En el aniversario 151 de la llegada de José Martí a la entonces Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud, tuvo lugar un acto político-cultural presidido por la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria del partido en la isla, doctora Zunilda García, el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Libán Fuentes Álvarez, y otros directivos de las organizaciones políticas y de masas. Como parte del homenaje al apóstol en el aniversario de su llegada a nuestro terruño, nuevos militantes recibieron el carné que los acredita como miembros del Partido Comunista de Cuba. En las palabras finales, el presidente del movimiento juvenil martiano en la isla, Manuel Barroso García, reafirmó que la verdadera fortaleza está en asumir nuestra historia y que el escudo invulnerable se llama José Martí. En recorrido de las autoridades del partido, el gobierno y el sistema de la agricultura por diferentes áreas agrícolas, el delegado de la agricultura Daniel Rodríguez Parra subrayó con fuerza la necesidad de cumplir con eficiencia el encargo estatal del arroz. En el chequeo de la campaña de primavera y la de frío que comienza también, se trataron temas como el cumplimiento del plan de siembra del año con perspectivas de incumplirse al no terminarse inversiones importantes, así como la calidad del arroz que se entrega a la mayorista, en atención a lo cual se realiza un grupo de acciones que van desde el modo de traslado del cereal, desde el campo a la industria, el tiempo de secado, entre otros. En el aniversario 26 de la filial pinera de la Unión de Historiadores de Cuba, los miembros de la misma en el territorio premiaron a los historiadores e instituciones destacadas por el trabajo investigativo de enseñanza y de promoción del patrimonio histórico pinero. Los reconocimientos fueron otorgados por dirigentes del territorio en homenaje también a la jornada por el 40 cumpleaños de esta organización a instancia nacional y el aniversario 151 de la llegada de José Martí a la isla. Este miércoles el Sindicato Municipal de la Administración Pública reconoció a los trabajadores del sector bancario, quienes celebran su día cada 13 de octubre instituido en Cuba desde 1960 cuando se nacionaliza la banca cubana. Merecedores de importante estímulo como profesionales del ramo y también por la labor sindical, estos trabajadores del Banco de Crédito y Comercio, BANDE, del Banco Popular de Ahorro y de la Casa de Cambios, destacan por resultados en una temporada de pandemia en la que crecieron las operaciones con tarjetas magnéticas y cuentas bancarias, el uso de las pasarelas de pagos en medio de otro escenario tan complejo e importante como lo ha sido el reordenamiento monetario y la reforma salarial. El pugilista pinero zurdo Erich Ruiz Córdoba de los 86 kilogramos integra la nómina de los tomadores de Cuba que participarán en el Campeonato Mundial de Boxeo en Belgrado, Serbia, a celebrarse del 26 de octubre al 6 de noviembre. Erich, medallista de oro en la Copa de Astana, Rusia en 2012 y la presidente de Kazajistán en 2015, debutará con el equipo grande en los 86 kilogramos.